Los negocios ubicados en el sector de Ciudad Jardín se quemaron parcialmente la mañana de ese jueves. Hasta el momento se desconocen las causas que originó el siniestro que fue controlado rápidamente por los bomberos. Geraldine Domínguez nos amplía. Geraldine Domínguez nos amplía. La solidaridad de todos mis vecinos, comerciantes, realmente es impresionante. La solidaridad se sobrepuso y eso me ha controlado, pues gracias a Dios. Es que ahí es donde se inició el incendio. El propio dueño de ese edificio fue quien nos informó. Obviamente nosotros teníamos abierto ya, pero como ahí solo es bodega de plástico, entonces pues se inició en el lado de él donde son los zapatos. Según la versión de uno de los empleados de la tienda de productos plásticos, el fuego al parecer se originó en la tienda de zapatos. Miré solo las flamas de fuego que estaban en llamarada arriba, entonces unos compañeros de aquí, los vecinos, me enfrentaron a un extinguidor. Salí corriendo a lo que más pude hasta arriba, hasta llegar, hasta un escalón antes de llegar arriba, que venía el fuego para acá, entonces con el extinguidor comencé a apagarlo. ¿Con laboras acá? Sí, yo soy de trabajador, no, es de plástico, es una bodega de plástico. Hasta en la tarde nosotros dejamos pagados los breakers, asegurando que no haya ningún corto de circunstancia en el acto de la noche. Pero en el vecino del lado permaneció con luz encendida, a veces se le decía, pero no hacía caso, caso omiso, mire y mire lo que pasó. Por su parte, los dueños del establecimiento evitaron referirse al hecho que está siendo investigado por los bomberos unificados y la policía para determinar las causas. Con imágenes de Luden Marenco en Acción 10, Geraldine Domínguez.